... Bienvenidos, otro miércoles de Sibilitas TV. Estamos acá, otra noche para pensar. Hoy Sebastián nos va a meter en temas de la economía, yo quiero con Fer hablar un poco de educación y bueno, sobre todo invitarlos a que usemos la croqueta, que es necesaria para solucionar los problemas. Claramente, bueno, vamos a tener a un invitado de lujo que lo vamos a tener desde Buenos Aires, a Domingo Cavallo, al Mingo Cavallo, tan querido por nosotros aquí en Sibilitas. Varios de nosotros nos hemos formado bajo su formato, digamos así, que lo vamos a tener para conversar. Pero si les parece, primero voy a levantar nuevamente, como lo hicimos hace un tiempo, la voz, sacando el carnet de comerciante, de empresario en Córdoba, para decirles, aflojen un poco porque no aguantamos más. Le hago una pregunta que es una encuesta que se hizo a nivel nacional. ¿Cuánto impuesto admite nuestro bolsillo? Bueno, le preguntaron, veamos la placa 1, si les parece, chicas. Fíjense que a nivel nacional, Jacobo hizo una pregunta, dice, a nivel de individuo, ¿cuánto admite de impuesto? Bueno, el 84,5, o sea, la mayoría de lo argentino dice, hasta un 20% de los ingresos pueden ser pagados de impuesto. Hoy ustedes saben que pagamos mucho más. Y a nivel de, fíjense la siguiente, a nivel de empresas, una empresa, ¿cuánto aguanta? Bueno, el 60% dijo también, hasta un 20%, el 24% dijo hasta un 40% y ya después es muy mineritario. Pero hoy, ¿qué nos pasa a los empresarios, por lo menos en Córdoba, nos están matando, nos están matando con ingresos brutos a la entrada, apenas nos paga un cliente, nos sacan el 5%, el 6%, el 7%, el 9% en algunos casos. Eso es casi la mitad de nuestra rentabilidad. Después nos sacan ganancias al final y además tenemos que pagar servicios. Y realmente esta fiesta, los comerciantes de Córdoba, que acuérdense que el 90% de los comerciantes de Córdoba no tienen más de 5 empleados, o sea, son pequeños, muy pequeños comercios. Fíjense en la siguiente, para que si sos comerciante te enojes conmigo, vamos a ir a la placa y nos vamos a dar cuenta que en el presupuesto 2023, fíjense los tributos propios, los que pagamos los cordobeses, no la coparticipación federal que es el 46%, sino los tributos propios, el 28% de este, ingresos brutos es el 23% de ese 28, digamos. Fíjense que inmobiliario, que es lo que pagamos por nuestras casas, es el 2% y automotor, que antes inmobiliario y automotor eran impuestos importantes, pesaban igual que ingresos brutos, es el 1%. O sea que realmente la fiesta, la fiesta para llamarlo de alguna manera, el gasto del Estado, en lo que hace a nuestros tributos propios, la están pagando los comercios de Córdoba y no la pagamos a la salida con la rentabilidad, sino que lo pagamos a la entrada. Apenas nos paga el cliente, tac, ingreso bruto, tac, nos roba un pedazo. Y en la siguiente placa, que también es muy interesante, claro, ¿a dónde va esa plata? Bueno, va a servicios sociales, o sea, en forma importante, de cada 2 pesos uno va a cubrir la parte social en Córdoba, va a seguridad y va también a administración gubernamental, van a ciertas cosas que nosotros tendríamos por lo menos el derecho de decir, bueno, ya que ponemos esta plata, ya que me estás esquilmando, che, que se atiende bien, no puede ser que en Córdoba sea una de las provincias que más pobreza tiene a nivel nacional, siendo que estamos pagando los impuestos que pagamos. Y la siguiente, la última, que quiero mostraros las últimas dos. Bueno, mientras tanto, claro, a nosotros, a los comerciantes, nos matan, pero la caja de jubilaciones de Córdoba, este año, reconocido por el Estado, va a tener un déficit de 36.800 millones de pesos. Claro, los jueces, la gente de EPEC, que se fue jubilando, no, a mí págame lo que hay que pagarme. Sí, pero esa plata, ese déficit, sale de los bolsillos, de la gente y de los comerciantes. O sea, que estamos pagando aquí una cuestión. Y fíjense la siguiente, que es muy interesante. Cuando uno dice, bueno, ya me esquilmaron, ahora voy a pagar la tarifa de luz. Fíjense que EPEC en Córdoba, fíjense comparado con la energía de Santa Fe, 16 sale en Córdoba, 14 sale en Santa Fe, y en Buenos Aires sale 10. Y cuando le hacemos los cargos, que además le ponen en la boleta que pagamos, en EPEC sale 20, en Santa Fe sale 15, y en Buenos Aires sale 11. O sea, entre 11 y 20 hay 9 puntos de diferencia que estamos pagando aquí en Córdoba. Así que con esto, lo que les quiero decir, ni como político, ni como chivinitense, sino como comerciante, es aflojemos un poco, porque así no vamos a poder aguantar. O sea, así realmente, finalmente, los pequeños comercios de Córdoba, que son la mayoría, vamos a sucumbir. Levantemos la voz de alarma, porque si no, ¿de qué empleo, de generación de empleo estamos hablando? Si nos están cargando a la entrada. Bueno, seguramente vamos a hablar de todos estos temas. Si quieren, súmense de nuevo las mujeres. Bueno, Domingo Cavallo, gracias por estar con nosotros. Mingo, un gusto tenerte aquí en Civilitas TV. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, estábamos recién haciendo... Con la labor que desarrollan en Civilitas. Estábamos aquí haciendo un poco el llanto de los comerciantes y empresarios de Córdoba, porque realmente se está volviendo muy pesada la carga tributaria, los costos de los servicios. Sabemos que vos que tenés una mirada federal, no solamente en Córdoba, sino en toda la Argentina. Pero, ¿cómo ves esto de este desaguisado de impuestos en Argentina que realmente no se pueden tolerar? Bueno, hay muchísimas distorsiones, lamentablemente, en la economía argentina. En general, las provincias se deberían financiar básicamente con el impuesto inmobiliario urbano y rural. Pero, claro, no pueden cobrar un impuesto inmobiliario rural porque la Nación esquilma al sector agropecuario con retenciones. Entonces, si además de tener que pagar las retenciones los agricultores, cuando se exportan sus productos, tendrían que pagar un impuesto inmobiliario rural, que sería el impuesto natural para el financiamiento de una provincia. Bueno, eso no se puede hacer precisamente porque está mal diseñado el sistema tributario nacional. Lo mismo en los temas del IVA. El IVA, tal como está organizado, tiene muchas vías de evasión y luego se trata de compensar eso cobrando el impuesto a los ingresos brutos, que es un muy mal impuesto porque tiene efectos cascada. En fin, lo que se necesita es una reforma integral del sistema impositivo. No solo en cada provincia, sino a nivel también nacional. Es muy difícil para una provincia decir, bueno, vamos a eliminar los impuestos a los ingresos brutos porque no tienen con qué reemplazarlo. Pero si se eliminaran las retenciones, por ejemplo, a la producción agropecuaria, se podría cobrar un impuesto inmobiliario rural que sería mucho más equitativo que un impuesto sobre la producción o las exportaciones agropecuarias que deprimen el ingreso del agricultor. Yo tengo una idea... Es un tema complejo, es un tema complejo. Sí, así es. Mingo, yo tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos una coparticipación un poco más pareja y de paso que todo pase por la coparticipación y no que quede algunas partes, algunas cajas negras fuera del sistema de reparto para las provincias? Sí, lo que pasa es que modificar la ley de coparticipación federal es una especie de misión imposible porque está determinada por la Constitución reformada en el año 94 y cualquier modificación requiere unanimidad de todas las provincias porque es una ley convenio. Algunos dicen darla de baja, derogarla. Justamente, hay una iniciativa que está en un libro que ha publicado justamente el ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano, donde se podría dividir las fuentes de recaudación y evitar tener que coparticipar. O sea, sería como eliminar la coparticipación. Yo creo que sí que eso sería factible pero también es una decisión que requiere un gran consenso, claro. Es uno de los temas grandes que hay que discutir en Argentina. No se pueden arreglar los temas con parches y parches. En realidad hay que pensar una organización de la economía y ir introduciendo, anunciando bien hacia dónde se quiere ir y luego ir introduciendo las modificaciones en forma gradual pero efectiva. Por ejemplo, para mí, mientras siga existiendo el régimen de coparticipación actual, el tema de ingresos brutos habría que resolverlo tomando ingresos brutos a cuenta del IVA. Lo mismo que otros impuestos que habría que tomar a cuenta del IVA serían los aportes patronales jubilatorios que son también puestos que desalientan el empleo porque incrementan el costo laboral sin llegar al bolsillo de los trabajadores. Ahí ustedes tienen en Córdoba a José Lofarré que fue subsecretario de ingresos públicos en la última etapa de mi paso por el Ministerio de Economía y es un gran conocedor de todos estos temas. Así es, lo hemos tenido muchas veces aquí. Mingo, la gente nos va a matar si no hacemos de periodistas y preguntamos lo que 9 de cada 10 argentinos quieren preguntarte en este momento que es la inflación se desbocó y todos volvemos a recordarte y decir en aquel momento el mingo lo logró. Contanos un poco inclusive sabiendo que hay mucha gente que ve nuestro programa que no es técnica danos un panorama porque estamos todos desesperados esto parece que ha agarrado una espiral y vamos a terminar el año muy mal arriba del 100% de inflación. Así es y lamentablemente aún haciendo las cosas muy bien el nuevo gobierno planteando una reorganización integral de la economía anunciándola desde el vamos a causa de todas las distorsiones que se han ido acumulando en los precios relativos es decir si uno compara el precio de un producto o de un servicio con otro encuentra con que no tiene sentido algunos productos y algunos servicios son muy bajos y otros muy altos todo eso se tiene que corregir y eso lamentablemente cuando existen esos desajustes de precios relativos no es que los que están muy altos bajan sino que tienen que subir los que están muy bajos ¿no? y entonces eso provoca normalmente una continuidad de la inflación pero la buena noticia es que si se hacen las cosas bien y me estoy refiriendo a un nuevo gobierno este gobierno actual ya no puede prácticamente hacer nada porque tiene mal orientada las cosas es decir ha adoptado un rumbo y una forma de organizar la economía que es totalmente inconducente que solamente puede agravar todas estas distorsiones no corregirlas pero un nuevo gobierno si se plantea bien desde el vamos el ponerle un rumbo adecuado a la economía organizarla bien posiblemente por un año tengamos que todavía soportar tasas de inflación relativamente altas pero serán tasas de inflación que permitirán ir corrigiendo las distorsiones y luego yo calculo que para el año 2025 se puede implementar un plan de estabilización y allí amigo aquí hay el mi ley tiene mucha prédica sobre todo en los jóvenes de Córdoba según dicen las encuestas y acá se especula mucho con el famoso tema de la de la dolarización y demás pero nosotros hemos escuchado vos sos más cautos respecto a esta posibilidad bueno el instrumento con el cual uno logra la estabilidad del tipo de cambio y luego como consecuencia de eso la estabilidad de los precios una vez que se han corregido todas las distorsiones que generan inercia inflacionaria y que provocan necesariamente inflación por algún tiempo el mecanismo para estabilizar el tipo de cambio puede ser un mecanismo más bien más ortodoxo como sería por ejemplo la política monetaria y fiscal en un sistema bimonetario donde se admita la utilización del dólar y también la utilización del peso de la moneda que tenemos ahora en igualdad de condiciones que es lo que por ejemplo está pregonando Melconian y es algo que yo vengo diciendo desde hace bastante tiempo incluso lo podría haber implementado el actual gobierno pero no lo ha querido ser porque no creen para nada en cierto grado de libertad económica aunque más no se puede pero de hecho la gente usa las dos monedas en la realidad claro pero resulta que se usan las dos monedas pero no hay seguridad jurídica alrededor de todas esas transacciones ahora lo que yo digo es que hay que ir a un sistema bimonetario formal admitido eso significa que después o al mismo tiempo hay que orientar la política monetaria y la política fiscal para lograr que se estabilice el tipo de cambio no es tan fácil hacerlo para un país que ya ha acumulado mucho descrédito ¿no? y la gente en general no cree fácilmente que algún anuncio que hace el gobierno luego se va a cumplir por eso no sería descartable que para estabilizar realmente el tipo de cambio y poder organizar un un plan de estabilización como el de la convertibilidad haya que recurrir a un esquema como fue la convertibilidad pero siempre dejando también la posibilidad de que además del peso convertible se utilice el dólar y finalmente si la situación es muy muy mala en el sentido de que nadie cree nada obviamente quizás tenga que llegar a una dolarización completa de la economía pero yo no creo que se pueda decir ahora la dolarización total es la única solución o la convertibilidad es la única solución o el sistema bimonetario con una buena política monetaria y fiscal es la única solución eso va a depender mucho de las circunstancias por eso a mí parece que lo importante es que la dirigencia política se proponga luchar frontalmente contra la inflación y tenga un equipo económico que entienda bien cómo funciona la economía y que pueda implementar de manera adecuada las distintas decisiones que hay que ir tomando una tras otra bueno Mingo simplemente para cerrar sabiendo que tenemos solamente 15 segundos finales pero la última pregunta que también todos te querrían hacer es porque en algunos casos alguien viene y dice antes de fin de año colapsamos y hay otro que dice no no tranquilo llegamos y después el nuevo gobierno finalmente tu mirada es optimista es alarmista que nos podés dejar como dato final digamos yo creo que sería mucho mejor para todo el mundo que no haya un colapso en el sentido de una hiperinflación que es lo que la gente piensa por ejemplo que se produce una especie de rodrigazo y luego se desata una inflación de niveles mucho mayores a la que existe ahora yo creo que es posible evitar eso y creo que este gobierno lo mejor que puede tratar de conseguir es evitar eso pero sin duda hay riesgos hay riesgos y todo depende también de de lo que plantee en los que pueden llegar a gobernar a partir del primero de del 10 de diciembre ¿no? del año 2023 yo creo que si las ideas que se pregonan como aplicarse son las adecuadas y la gente se da cuenta que el gobierno que viene está en condiciones de enderezar la economía yo creo que se puede evitar una explosión lo cual no quiere decir que a partir del 10 de diciembre va a desaparecer la inflación no hay no hay que engañar a la gente o sea son tantos los problemas que se han ido acumulando que incluso para resolver esos problemas va a haber que admitir un periodo adicional de inflación antes de poder implementar un buen plan de estabilización bueno muchas gracias gracias por habernos dado estos minutos un lujo para nosotros gracias me queda adiós a todos los amigos de civilitas gracias me queda muy claro que lo que Domingo Cabaló nos dice es que necesitamos crear confianza claramente eso es para que funcione algo en la Argentina tenemos que crear confianza si nosotros podemos decir porque desde civilitas estamos en contacto con economistas como la espina gente que está trabajando el futuro inmediato por lo menos del lado de Patricia y hay mucha conciencia de la gravedad de la crisis también son muy sesúas las soluciones yo en ese sentido quiero transmitirles una cierta esperanza esperanza en el medio de las cataratas del Iguazú cayendo pero este barco alguien lo está piloteando Carmen quiere que vayamos a un tema de educación claro bajarlos a un tema más cotidiano para la gente ya hemos hablado algo de educación el programa que viene va a ser todo de educación lo que pasa es que teníamos la oportunidad de tenerlo al mingo y no lo íbamos a desaprovechar estoy peregrinando podría decirles visitando las cámaras empresarias los sindicatos las embajadas las directores de escuelas las distintas instituciones llevándole para que vean este proyecto que creo que es un pequeño aporte al mar de caos que es la educación no pretende solucionar todo pero si pretende ser una solución y un puentecito ahí Rufina Pearson que es una psicopedagoga fabulosa nos dice que en casi todas las escuelas públicas hasta cuarto grado los chicos no saben leer pero porque no le han enseñado después vamos a seguir porque el trabajo de la lectoescritura ustedes saben yo soy maestra de nivel inicial me interesa mucho pero este proyecto como les decía este puente quiere ir y rescatar los que dejaron la escuela secundaria y que los chicos después de los chicos que han terminado el ciclo básico puedan hacer dos años trabajando tres veces por semana y yendo a un teórico en la escuela dos veces por semana tres días son trabajadores dos días son alumnos educando por eso la dualidad esto que parece 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 simple bueno nosotros creemos que podría ser algo que atraiga a algunos chicos que han abandonado el colegio a esos los podemos llamar y en qué van a trabajar van a trabajar en empresas que ofrezcan formación en un oficio y ese oficio tienen que conversar las partes las cámaras empresarias con los sindicatos hoy mismo visitamos a un sindicato y relacionado a la construcción y salió la figura posible a capacitar el capataz de una obra que es un administrativo que tiene que seguir en las obras la realización de cada partecita de la obra muy interesante ya estamos terminando el programa o vamos al tape perfecto falta el tape bien vamos a tener que un tape pero hay que decir Carmen vamos a ir pero si quiero decir que es notable como usted llevó esta idea y los empresarios dicen che que bueno los sindicatos que bueno la iglesia la ONG o sea realmente se ha pero aparte es un borrador si ustedes vieran esto está todo tachoneado y escrito pero porque está para que lo trabajemos esto no es una idea concluida es para que lo trabajemos y lo llevemos a cabo bueno detrás de esto hay una idea que ustedes saben que hace muchos años que le decimos que es la libertad la libertad en el ámbito de la educación que entre mucha gente nuevos profesores nuevos factores y nosotros tenemos un amigo que es Agustín Echevarne que siempre da un touch sobre la libertad muy importante vamos a ver el video y después una columna de una de nuestras especialistas Elizabeth Cluster el sistema educativo actual hoy no le sirve a los chicos la sensación que tienen ellos mismos que se aburren en la escuela y que no es útil lo que aprenden de forma tal que hay que hacer una revolución ¿cómo hacerla? creo que la única manera de hacer una verdadera revolución rápida es a través de la libertad es decir que los maestros tengan mayor libertad para ensayar probar nuevos métodos ensayar probar acertar errar y elegir el mejor camino y también las escuelas por lo tanto hay que eliminar la currícula oficial y volver a lo que la constitución marca como la libertad de enseñar y aprender y también tiene que haber libertad para los padres para elegir la mejor educación para cada uno de sus hijos donde el Estado puede seguir financiando a través de los vouchers a los padres que no tienen recursos para la educación de sus hijos pero ellos deciden si enviarlo a una escuela estatal o privada es decir que el dinero va a donde los padres deciden y también hay un tercer nivel de libertad que es necesaria que es para los niños que cada vez tienen que tener mayor libertad junto con mayor responsabilidad en sus tareas de aprendizaje para involucrarse en lo que ellos realmente tienen interés en lo que realmente los apasiona y eso les va a permitir crecer en su educación y desarrollarse en todos los aspectos mucho más rápida y de una manera mucho más feliz y divertida y no como están hoy en el aula donde se aburren y sienten que lo que aprenden no les sirve Nosotros creemos que meterle libertad al sistema educativo va a ser como airear el sistema educativo los vouchers todo eso que viene diciendo Agustín es algo que hace años queremos propiciar Por supuesto Bueno y tenemos hoy en nuestra mesa una gran colaboradora de civilitas Elizabeth Kloster que es profesora de filosofía en el nivel secundario y además de eso hablas mucho en contra del adoctrinamiento en los colegios Venís dando una batalla una batalla cuerpo a cuerpo Venimos con la batalla cultural dándola hace mucho tiempo y con la alegría de que hay mucha la sociedad está despertando está desarrollando conciencia sobre esta problemática pero consciente de que falta mucho más porque claramente el plan sistemático de la nueva izquierda ya no las batallas las antiguas batallas de Marx sino todo de construido y construido nuevamente son nuevas las batallas hoy en día están presentes en las instituciones en los diseños curriculares ingresan por las casas de altos estudios pasan a los institutos de formación e ingresan en las aulas puntualmente en las planificaciones o sea que la batalla hay que darla también en forma sistemática en forma gradual y hablando siempre de que no se adoctrina desde ninguna vereda que el chico tiene que se debe apelar a que el alumno desarrolle el pensamiento crítico para lograr el pensamiento independiente libertad como decía la libertad la libertad la libertad la libertad para poder elegir plenamente para poder analizar la realidad decidir deliberar y siempre con criterio propio Eli y nosotros no tenemos mucha libertad ni en la currícula ni en realmente tenemos un sistema educativo bastante intervenido desde los ministerios pero ahora que está empezando el año hay una bajada muy muy fuerte sobre todas las escuelas hay bajadas está por empezar el año y ya desde hace mucho tiempo como lo dije recién la bajada viene a través de autores ciertos autores ciertos recursos bibliográficos plataformas educativas ingresan no solo ingresan a los hogares también estuvimos viendo en épocas de pandemia de cuarentena esta cuarentena tan larga que tuvimos que también nos privó de libertad como ingresaron las plataformas diferentes plataformas educativas ingresaban a la casa o sea la escuela en casa y con temáticas de apariencia noble pero contenido altamente ideologizante ingresó a los hogares porque acá hay que tener en cuenta esto lo que pretende la nueva izquierda este nuevo socialismo yornado es tirar todo abajo demoler de construir no hay nada instituyente no hay nada sustancioso pretenden o logran de hecho secuestrar la verdad para manipular para modelar la opinión pública me gusta el término que usaste algo así como el bien aparente es que aparentemente no es tan malo pero en realidad es como un mensaje edulcorado apelando en este caso puntualmente al idealismo de los jóvenes de los adolescentes por eso puntualmente están en el nivel secundario pero esto no quita de que no haya adoctrinamiento en el nivel inicial en el primario y por supuesto en las casas de altos estudios en las universidades que son las busines de ideas pero iba a decir esto el tema de esta ideología es la ideología de la demolición y deviene en un populismo autoritario de construir tirar abajo y demoler las instituciones Carmen y muy censurador censurador en contra del capitalismo la iglesia católica la filosofía de occidente y el patriarcado y la familia por eso las instituciones fundantes de una nación de una república yo quería contar antes que no valgamos que Eli ha escrito un artículo muy interesante sobre la educación de calidad que va a estar publicado en el pensador tu pensador que va a ser potente que va a ser todo en la educación también así que arrancamos el año con mucha fuerza en el tema educativo en ese artículo digamos los temas que yo considero que son prioridad porque hablar de una reforma educativa por ahí nos excede de la inmediatez en el tiempo pero estas son las problemáticas que en este momento no podemos dejar reconocer y de accionar excelente bueno vamos a seguir con educación entonces en el próximo programa el próximo programa lo voy a echar a Sebastián así puedo hacer todo de educación nos vemos el otro miércoles una ola bien indice mares de gente sigue y el mundo repite 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 ¡Gracias!